¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! 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 Solo voy con mis penas, solo hago mi condena, correr es mi destino, para curar la ley. Perdiendo en el corazón de la grande papilón, en el ser de la destino, hoy no llego al papel, para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida era el que, entre el ser de Gibraltar, soy una raga del mar, van tras la gran ciudad. Mi vida era prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mis penas, solo hago mi condena, correr es mi destino, para no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande papilón, medicina, clandestino. Yo soy el quebralei, macho negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Perdido en el corazón de la grande papilón, medicina, clandestino, marihuana, ilegal. ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!